La agricultura chilena ya siente los efectos del cambio climático, sobre todo este verano, de acuerdo a datos del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología CITRA de la Universidad de Talca. Febrero fue el mes más caluroso en 100 años. Estas temperaturas extremas, sumado a la crisis hídrica, está generando consecuencias negativas en plantaciones y cultivos, como las siguientes. En el caso de los golpes de sol, están las manzanas, todo lo que es pomáceas, en las cuales se quema la fruta y la deja fuera de los mercados. En el caso de la uva, la deshidratación. En el caso del trigo, del maíz, también la falta de agua puede generar que el grano se encoja, se arrugue. El calor excesivo genera estrés térmico que suele provocar anomalías en el correcto desarrollo de la fotosíntesis que finalmente es la responsable de estar produciendo frutos de baja calidad. Tanto frutales como hortalizas están afectados a temperaturas altas. En este caso, que superen ya los 33 grados es un daño bastante alto. 35 grados, 41 grados que hubo en Chillán, por ejemplo, eso ya es un daño prácticamente altísimo. Explica que actualmente la duración del verano está excediendo los tres meses típicos del clima mediterráneo, derivando a un clima semiárido cálido. Esto hará que sea cada vez más difícil generar actividades agrícolas de calidad y obligado a implementar nuevas tecnologías para enfrentar esta problemática.